Este es el día Este es el día que hizo el Señor Día de alegría, día de alegría Y de gozo, y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día que hizo el Señor Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre Celebramos, mis queridos hermanos, el segundo domingo del tiempo ordinario La palabra de Dios nos hablará y será presente en medio de nosotros Y comulgaremos a Cristo, que es el alimento de la vida de la iglesia Saludamos a todos nuestros hermanos en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana A todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales A todos esos hermanos que a través de las emisoras radiales también participan de esta Eucaristía Bienvenidos todos Y celebremos este encuentro de fe motivados por el Señor Que es quien nos congrega En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo el Señor resucitado Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Al iniciar estos misterios sagrados Comencemos reconciliándonos con Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías El Señor me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob, y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Esperé en el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es, Señor, lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Y sósteres, mi colaborador Saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús Y que son su pueblo santo Así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan El nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y Señor de ellos Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Cristo Jesús el Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gloria Aleluya Aleluya Digno el Cordero que ha sido inmolado Cristo que ha muerto y ha resucitado Él nos ofrece su vida sin fin Gloria Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús Que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he venido a bautizar con agua Para que él sea dado a conocer a Israel Entonces dio Juan este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo En forma de paloma y posarse sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Me dijo Aquel sobre quien veas que baja Y se posa el Espíritu Santo Ese es el que has de bautizar Con el Espíritu Santo Pues bien Yo lo vi Y doy testimonio de que este es El Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tres ideas importantes de la palabra de Dios La primera tomada de la primera lectura Donde dice el Señor a través del profeta de Isaías Que ha elegido a su servidor Porque viene a reestablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Dios viene a reunir lo que está disperso Un pueblo que estaba diseminado por el mundo Como lo es el pueblo de Israel Y que Dios reúne en un solo pueblo A partir de Jesucristo A través del bautismo En una sola nación Que es la iglesia O sea, la principal misión De la iglesia es Reunir a los hijos que están dispersos A través de un solo bautismo Formamos un solo cuerpo Que es el cuerpo de Jesús Un cuerpo que necesita también Un acompañamiento Y un cuidado Un pastoreo Por eso es la segunda idea Que quiero expresar hoy Tomada de la carta de San Pablo a los Corintios Porque hoy Después de celebrada la fiesta del bautismo del Señor Que entramos en este corto tiempo ordinario Vamos a escuchar de segunda lectura La carta a los Corintios de manera ordenada Hoy se nos leyó la introducción de la carta ¿Verdad? Pablo y Sóstenes Quien era su gran colaborador Saludan a la comunidad cristiana A quienes Dios santificó en Cristo Jesús Que son el pueblo santo Ese pueblo disperso Que Dios ha reunido Que es la iglesia Y que pues también Va a recibir el acompañamiento de Pablo Que le escribe esta carta a los Corintios Para darle un poquito de dirección a la comunidad Una comunidad cristiana Sin dirección y sin acompañamiento Se cae y se muere Eso es lo que pasa en muchos pueblos Donde carecen de la figura de sacerdote Lamentablemente Carecer de la figura del sacerdote No porque la iglesia quiera Sino por la escasez que hay Los pueblos han crecido mucho Y los números de sacerdotes disponibles no dan Por eso muchas comunidades han buscado alternativas Muchos párrocos han formado ministros de la palabra Para que lleguen allá donde no puede llegar él todo el tiempo Pero para que no se pierda el acompañamiento Hay lugares Yo he conocido compañeros sacerdotes Que me dicen Que hay territorios de su parroquia Que solo pueden visitar una O máximo dos veces al año Pero que han establecido Ministros de la palabra Que son laicos Que se preparan Que se capacitan Para guiar y pastorear En nombre del párroco Esa pequeña comunidad O diá con los permanentes Que a lo mejor están a veces En algunas comunidades Donde no puede llegar el sacerdote Pero siempre tiene que haber un acompañamiento Los grupos apostólicos Yo siempre les digo Es imposible que el párroco Esté en todas las reuniones De todos los grupos apostolados Mucha gente piensa Que los sacerdotes Somos como superhumanos O superhéroes Y además de todos los cargos Y las responsabilidades que tenemos Quieren que estemos presentes en todo En el cumpleaños de la tía En el bautizo del sobrino En la casa Y muchas veces La realidad pastoral es que El sacerdote siempre está a contrarreloj Siempre estamos corriendo De un sitio para otro Atendiendo todo Incluso a veces los apostolados demandan Bueno, pero es que el padre Nunca se reúne con nosotros El líder O el acompañante espiritual De la comunidad Da las orientaciones a la comunidad Pero se supone también Que la comunidad va agarrando Madurez también Para ayudarse también Y autoformarse Y autoacompañarse Guiado también Por la figura del pastor No necesariamente Tiene que estar siempre El sacerdote para todo Los laicos también Tienen su papel protagónico En un grupo de oración Que tú crees No necesita estar un sacerdote Eso es una actividad laical Ahora, por ejemplo En tiempos de pandemia Nacieron muchas iniciativas virtuales Y muchos laicos Tomaron la batuta Y compartían Experiencias de fe El rosario Y todas esas cosas Que bien Pero eso No es necesario Que esté un sacerdote allí ¿Verdad? El sacerdote Para lo que sea Realmente necesario Pero como laicos Tú puedes también Acompañar y pastorear Y guiar Pequeños grupos Pequeñas comunidades Pequeñas también Asociaciones Y hay gente Que siendo laico Pues están bien capacitados Se han ido formando Para hacer esa tarea Lo importante Es que no falte Una figura Que coordine Que evangelice Que esté dispuesta A acompañar Siempre asesorado Por supuesto Por un sacerdote Pero que no Que nos vayamos Desclericalizando Porque queremos Meter al Padre en todo Y que el sacerdote Este Y cada vez Va a ser menos posible Esto Porque cada vez Son más comunidades Que requieren La atención De un sacerdote Y cada día Son menos Los sacerdotes Que se dan abasto Para todo eso Entonces Discernir Como comunidad cristiana En qué cosas Puede estar el sacerdote O tiene que estar Obligatoriamente Yo diría En lo sacramental En la predicación En el acompañamiento A toda la comunidad Y qué cosas También yo puedo manejar Para aliviarle La tarea al sacerdote Ayudar también En la labor De evangelización Y de misión De la iglesia Eso es muy importante Que como laicos Tomemos la batuta Porque Lo expresaba En una homilía En estos días Los sacerdotes Obispos Cardenales El Papa Etcétera Somos un porcentaje Muy pequeño Dentro de la gran masa De la iglesia Que en su mayoría Son laicos ¿De quiénes son los que Tienen que tener El papel protagónico De muchas de las comunidades Y de las realidades Y de las iniciativas De la iglesia? Los laicos Que el sacerdote Esté allí Empujando Acompañando Siendo el motor Pero que los que a veces Tomen la batuta Realmente Y directamente Sean los laicos Entonces En ese sentido Tenemos muchas cosas Por hacer Mucho Tenemos mucho Que sembrar Pero eso Tiene que ser Entre todos En sinodalidad Que es una palabra Que está de moda Y está de moda Por el sínodo Que está ahorita Pero que no es algo Nuevo en la iglesia La iglesia ha sido Sinodal Desde sus orígenes Que significa Caminar en sinodalidad Unidos Pueblo de Dios A sus pastores A sus obispos Al papa En una comunión En un trabajo En equipo Armónico Es decir Así como En una gran orquesta Donde todos los instrumentos Son necesarios Pero todos son distintos Y todos tienen su función Bueno Así es la iglesia Cada uno de nosotros Es un instrumento De esa gran orquesta Y lo tercero Que quisiera compartirles Es que hoy El evangelio Es post bautismo Del señor Juan el bautista Ve que venía Jesús Y utiliza una expresión Que es hermosísima Pero a la vez Muy profunda Ese es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y ese es aquel Que yo les he dicho Que viene después de mí Al cual no soy digno Ni desatarle las sandalias Y existía antes que yo Es decir Está dando una condición divina A Jesús ¿Qué significa la expresión El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo? Que también Lo repetimos en la misa Recordemos que El elemento principal De los sacrificios Del templo Era un cordero Que debía ser sin defecto Y sin mancha Que se ofrecía a Dios Como un gesto De implorar su ayuda Y su protección Su perdón Entonces yo le ofrezco Algo que es mío Y que generalmente Se ofrecía de manera familiar Y simbolizaba como que Los errores Los pecados de la familia Que eran ofrecidos a Dios Se sacrificaba Como un gesto simbólico De que todo quedaba saldado Todo quedaba perdonado Jesús es el verdadero cordero Porque con su sacrificio En la cruz Y por eso Este evangelio Hace una referencia Pascual Al momento de la cruz Con su sacrificio En la cruz Jesús paga El precio De tus pecados Para que sean perdonados Por eso Ya no es simbólico Es real Él es el verdadero cordero Que quita el pecado Del mundo Pero cordero Que se sacrifica Y que se ofrece En alimento En cada eucaristía Que celebramos Por eso Antes de comulgar El sacerdote Utiliza estas palabras De Juan Y nos dice Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Se nos presenta Como Cordero sacrificado Y cordero Que alimenta Entonces En ese sentido Ese cordero De Dios Que nosotros Adoramos En la eucaristía Y que está presente En nosotros Es el mismo Jesús Que inició Su inmisión Y su predicación Después de Juan Y que estaba Ungido Y dotado Por el Espíritu Santo Porque Juan Habla de su visión Vía al Espíritu Descender del cielo Y posarse sobre él Y escuchar Una voz que dice Aquel Sobre quien veas Bajar Y se pose el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar Con el Espíritu Santo Que hermoso El Espíritu Que unge Y bautiza a Jesús Y capacita a Jesús Es el Espíritu Que unge Bautiza Y capacita A los cristianos Por eso nosotros Compartimos la tarea De Jesús Porque es el mismo Espíritu El que unge a Jesús Y el que nos unge A nosotros Y el que nos capacita Para ser parte De la tarea Del reino Que el Señor Nos conceda Esa gracia De dejar Que ese Espíritu De Dios Sea el que guíe Y oriente Nuestra misión Y que sea Él El que nos lleve A hacer Las obras Que Jesús Quiere que hagamos Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén En comunión Con todos los que invocan El nombre de Cristo Oremos al Señor Nuestro Dios Por la iglesia Enviada por Cristo Al mundo Para hacer luz En medio de la gente Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los bautizados Que no conocen a Cristo Ni creen en Él Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que viven En la inconsciencia Sin descubrir El verdadero sentido De la vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Llamados a progresar En el conocimiento Y la fe de Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor La oración de tu pueblo Que está aquí En tu presencia Y quiera ser tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Como granos de trigo Que juntos forman una espiga Como uvas Formando un racimo Venimos a ti Al traerte Señor Esta ofrenda Del vino Y el pan Nuestras vidas Nuestras vidas Te ofrecemos Vos al pie de tu altar El pan será tu cuerpo El vino tu sangre será El pan será tu cuerpo El vino tu sangre será Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor Participar dignamente en esta Eucaristía Porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo Se lleva a cabo la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo Con todo cuanto contiene Determinaste el ciclo de las estaciones Y formaste al hombre a tu imagen y semejanza Porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso Para que en tu nombre dominara la creación entera Y al contemplar la grandeza de tus obras En todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro A quien cantan los cielos y las tierras Los ángeles y los arcángeles Diciendo sin cesar Santo es el Señor mi Dios Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de su gloria Hosana Hosana En el cielo En el cielo Bendito Bendito El que viene El que viene En el nombre Del Señor Hosana Hosana En el cielo Bendito Bendito El que viene El que viene En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Santo eres Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Y por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Aclamen el misterio De la redención Cada vez Tomamos de este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte De servirte Y te darmos Y te darmos Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Reunida En el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Carlos Y todos los pastores Que cuidan A tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Para que así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijamos Nuestro corazón Al Señor El Padre del Cielo Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Obtengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Este es el cordero Este es el cordero Este es el cordero De Dios Este es el cordero Que quita el pecado Del mundo Que quita el pecado El cordero del mundo Cordero de Dios Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Cordero de Dios Dios danos paz Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Creo Jesús Que estás presente En el santísimo Sacramento Que eres el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y deseo recibirte Pero ya que no puedo Hacerlo sacramentalmente Te ruego en esta hora Que vengas espiritualmente A mi corazón Y te recibo en mi casa Y deseo permanecer Para siempre Junto contigo Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén Jesús Mi Señor Y Redentor Confío firmemente Que estás aquí Que me ves Y que me oyes Te adoro Señor Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Y la gracia Para vivir con frutos Este momento De oración Madre mía Inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen E intercedan Por mí Quédate Señor Conmigo Has venido A visitarme Como padre Y como amigo No me dejes Nunca solo Quédate Señor Conmigo Por el mundo Envuelto en sombras Soy errante Peregrino Dame tu luz Y tu gracia Quédate Señor Conmigo En este precioso Instante Abrazado Estoy contigo Que esta unión Nunca me falte Quédate Señor Conmigo Acompáñame En la vida Tu presencia Necesito Sin ti Desfallezco Hoy caigo Quédate Señor Conmigo Cuando decline Ya la tarde De mi vida Vaya corriendo Hacia ti Como un río Al hondo mar De la muerte Para resucitar Contigo Quédate Señor Conmigo En la pena Y en el gozo Sé mi aliento Mientras vivo Hasta que muera En tus brazos Quédate Señor Conmigo Oremos Infúndenos Señor El Espíritu De la caridad Para que alimentados Del mismo pan Del cielo Permanezcamos siempre Unidos por el mismo amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A María La madre del Cordero Bendito Que quita el pecado Del mundo Dirigimos nuestra oración María María Llena eres de gracia María La bendita entre todas María Bendito es tu Hijo María Madre de mi Señor Dichosa Dichosa Ya que tú has creído Lo dicho De la boca de Dios Por eso Por eso En todas las edades María Tu nombre cantará María María Tu nombre cantará A vivir Siguiendo Siguiendo al Cordero De Dios A Jesucristo El que quita El pecado Del mundo Como nos lo enseña Juan el Bautista Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Adoremos Al Cordero De Dios Presente En el Santísimo Sacramento Glória 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 Eres tú Señor El verdadero Cordero Que quita el pecado Del mundo Cordero Que sacrificado Te sigues ofreciendo En el altar Para llenar Nuestra vida Y alimentar Nuestra alma Con tu divino Cuerpo Y sangre Que se ofrece En sacrificio En cada Santa Misa Que celebramos Hoy Jesús Amado Cordero Nos postramos Y te reconocemos Presente Y queremos Unir nuestro afecto Y nuestro corazón Al amor Que has tenido Para quedarte Con nosotros Concedenos Que ese mismo Espíritu Que guió Tu camino Guie hoy El nuestro Para hacer No nuestra voluntad Sino la tuya Para hacer No nuestra tarea Sino la tuya Y para que en tu gracia Y para que en tu gracia Podamos seguir siendo Verdaderos discípulos Y misioneros Amén A Jesús Jesús El Señor Al Cordero Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Al nombre Sobre todo Nombre Al cordero Música ¡Gracias!